Lo has entendido mal, la vida no te pide que seas perfecto o perfecta, tan solo que seas, no se en que momento de tu vida se te ha pedido que seas perfecto, quizá nunca, pero es lo que has entendido, que no es suficiente con ser quien eres, que tienes que ser más de lo que eres, que nunca es suficiente con lo que haces, que tienes que ser perfecto, cuánto daño hace esto, ¿verdad? Quizá lo has entendido mal, quizá es suficiente con ser quien eres, porque ya eres maravilloso, quizá permitirte ser lo que eres sea tu mayor perfección. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical.